¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Yo hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 123 del manga de Shinsaw Man. Ya que sí, en esta ocasión finalmente tenemos la revelación de este demonio que estaba amenazando a la mismísima Asa. Además de que también tendremos un vistazo al pasado de Asa y a los poderes de este nuevo demonio, que sinceramente se ven bastante interesantes. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 123 está titulado Entrante, haciendo referencia precisamente a la llegada de este nuevo demonio. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, justamente Asa se encontró en este complejo de apartamentos con un demonio bastante misterioso, por lo que determinó que no podría enfrentarlo directamente decidiendo escapar del lugar. Pero bueno, en este momento continuamos desde ese punto, observando como este demonio va tomando partes del cuerpo de las personas para así formar su nuevo cuerpo. De esta manera vemos como finalmente, al parecer, este demonio toma un aspecto un poco más humano vistiéndose como si fuera un chef. Diciendo, permítanme presentarme. Soy el demonio de la caída y estoy a cargo del menú de hoy. He venido a petición de los comensales del infierno. Pero cuidado, todo aquel que no deje el plato limpio enfrentará la muerte. Y bueno, sí, al parecer en este momento se nos revela que al parecer este demonio no era uno de los cuatro jinetes como muchos teorizábamos, sino que realmente al parecer es el demonio de la caída. Pero de cualquier forma, como ya habíamos visto en capítulos anteriores, se supone que este demonio no es un demonio común y corriente. Ya que uno de los aspectos más importantes que se va a ir manejando a lo largo del capítulo, es que como él mismo lo menciona, al parecer tiene un contacto directo con el infierno. Es decir, en este momento su objetivo es alimentar a los demonios que se encuentran en el inframundo. Todavía no sabemos sus verdaderas razones, pero sin duda alguna que ella pueda hacer un lazo entre el mundo humano y el inframundo es bastante interesante. De esta manera observamos una vez más a Yoru, la cual se encontraba escapando, para después decirle a Asa que reaccione, ya que la causante de su desánimo es este demonio. Como sabemos anteriormente también Asa se encontraba bastante deprimida, sobre todo por la situación de Denji y Yoshida. Pero claramente su depresión se multiplicó por el hecho de encontrarse junto a este demonio, siendo esa una de las razones por las que llegó al grado de querer su propia muerte. En este caso también vemos como Yoru trata de alcanzar a Asa, ya que sabe que si esta siente un terror profundo, ella no podrá manipular su cuerpo, cosa que vimos en anteriores episodios. Es por eso que en este momento Yoru trata de calmar a Asa, incluso le dice que ella es la única capaz de crear un arma decente para poder enfrentar a este demonio. Ya que sabemos que por el momento lo único que ha conseguido Yoru es la espada regla, que sin duda no creo que sea tan poderosa. Pero bueno, regresando con el mismo demonio, este dice, sin más dilación procederé con los preparativos. Comenzaremos con una entrada para ir abriendo boca, la degustación del trauma. De esta manera cuando el demonio de la caída aplaude, observamos que Asa rápidamente entra hacia alguno de sus recuerdos, justo después de la muerte de su madre. Como recordaremos en aquel flashback de Asa, se nos mostró que mientras se escavaban del demonio Tifón, Asa decidió salvar a un gato. Y precisamente por esa razón fue que a final de cuentas su madre murió. Una historia completamente brutal. Pero bueno, en esta ocasión comenzamos la historia con una Asa que se ha quedado con ese gato y que además vive en un orfanato. De esta manera vemos como la cuidadora del mismo llega con Asa para hablarle acerca de su gato, diciendo que si le importaría que este fuera adoptado por un conocido, ya que menciona que a ese conocido le encantan los gatos. Explicando que la razón por la cual quiere que se deshaga de ese gato es porque hay varios compañeros que son alérgicos a los gatos y que a ella le vendría bien relacionarse con otras personas, por lo que no puede depender tanto de un animal. De esta manera en un principio Asa se encuentra en negación ya que sabemos lo importante que es este gato para ella, pero su cuidadora continúa diciendo que todos los niños de ese lugar tienen un sentimiento igual que ella, ya que también sus padres fueron asesinados por demonios. E incluso la cuidadora le dice que su madre también murió en el último ataque del demonio Tifón. Es por eso que a final de cuentas, debido a que todos tienen el mismo dolor, son una gran familia, por lo que todos pueden salir a jugar con una sonrisa en la cara, diciéndole a Asa que piensa en su gato y preguntándole si no cree que este sería más feliz en la casa de su conocido, rodeado de otros como él. Al escuchar estas palabras, Asa finalmente acepta diciendo que el gato se llama Clambon y que ese conocido tiene que cuidarlo bien. De esta manera pasamos a la parte triste de la historia ya que observamos como una de las compañeras de Asa le pregunta a ella acerca de su gato, para después decirle que hoy que estaban jugando cerca del río han visto a un gato ahogado igual al suyo. Así es la maldita desgraciada al parecer ahogó al gato de Asa. Y es en estos momentos cuando veo que la decisión de Denji de salvar a un gato en lugar de a las personas cobra mucho más sentido. La verdad es que sin duda alguna esto me hizo enojar muchísimo. Pero bueno, observamos como una vez más la directora llega a donde están durmiendo a lo que Asa rápidamente y muy preocupada le pregunta a esta si Clambon está bien. Pero en este momento observamos como la directora le dice no pretenderás ser la única con una familia cuando los demás hemos perdido a la nuestra. ¿No te parece un poco injusto Asa? Y bueno, a final de cuentas a mi parecer a pesar de que estos son recuerdos manipulados por el demonio de la caída yo creo que sí pasó. La verdad es que la suerte de Asa es tan terrible que incluso lo único que le quedaba que era su gatito Clambon lo perdió de esta manera. Y bueno, creo que Asa tiene muchas razones para estar deprimida en este momento. Pero bueno, de esta manera vemos como finalmente Asa regresa a la realidad donde al parecer también le ha quitado el control a Yoru. Observando como esta se encuentra en una posición bastante extraña ya que al parecer está colgando como si fuera a caer hacia arriba. Una de las viñetas más extrañas que veremos en el episodio. Pero bueno, de esta manera se nos muestra que en efecto al resto de las personas también le está ocurriendo lo mismo. Es decir, muchas personas comenzaron a caer hacia arriba. Al menos Asa tuvo la oportunidad de sujetarse. De esta manera regresando con el demonio de la caída este menciona he hecho que aquellos más hundidos en la miseria caigan hacia arriba. Espero que disfruten de su ración de humanos alineados con deliciosos traumas del pasado. Observando como mientras estos humanos caen una puerta se abre para dejarlos entrar. De esta manera regresando con Asa observamos como Yoru desesperada le dice a esta que ella no puede tomar el control de su cuerpo debido al tremendo miedo que siente Asa. Por lo que en este momento es cuando tiene que ser valiente. Dejándonos la pregunta a final de cuentas de a qué sabe el pavor de la caída. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna este ha sido un capítulo bastante interesante. De primera instancia me llama la atención la aparición del demonio de la caída. Como dije fue en contra de nuestras predicciones. Aunque el hecho de que esta pueda generar portales hacia el inframundo me llama muchísimo la atención. Como observamos lo que se nos muestra en este episodio es que al parecer ella está alimentando a alguien en el inframundo. Tal vez a final de cuentas sí tendremos al demonio de la muerte pero este todavía se encuentra en el inframundo. Y al que estamos viendo en este momento es decir al demonio de la caída es simplemente un emisario de algo mucho más grande. De hecho lo que Kiga nos dijo en el capítulo anterior es que este demonio, el demonio de la caída sería el que dé comienzo a todo este caos. Pero no directamente se nos dijo que este sería el máximo responsable. Por lo que sí es probable que la única meta del demonio de la caída sea alimentar y dar poder a otro demonio mucho más poderoso. Sobre todo me llama la atención que no está asesinando a cualquier tipo de humano sino aquellos que han caído hundidos en la miseria. Básicamente aquellos que pueden perder la voluntad para luchar muy fácilmente. Al igual que lo que le está ocurriendo a Asa. Y bueno justamente regresando a Asa en este momento creo que por el momento será muy difícil que por su propia cuenta pueda regresar a la normalidad. A mi parecer la reconciliación con Denji es de los aspectos más importantes para ella. Ya que como hemos visto ha perdido muchísimas cosas en su vida. Y Denji ha sido simplemente una más de ellas. Por lo que el hecho de que Denji regrese a ella podría ser bastante importante. Además de que creo que en cualquier momento Denji o Shine Sauman podrían llegar al campo de batalla. Aunque obviamente a la única que intentará salvar será Asa. Los demás pues prácticamente ya están perdidos. Pero bueno otro aspecto que me llama la atención es que el cuerpo del demonio de la caída está siendo generado a partir de partes del cuerpo de otros humanos. Es decir no estoy seguro si el hecho de acabar con este cuerpo será suficiente para matar al demonio. Porque tal vez el cuerpo que estamos viendo no es el verdadero. Sino simplemente una representación de su propio poder. Pero bueno la verdad es que sin duda las cosas comienzan a ponerse interesantes. Sabemos que el apocalipsis se acerca en Shine Sauman y poco a poco se nos irá revelando más acerca de toda esta historia. Pero bueno sin duda alguna espero que Denji ya aparezca en el próximo capítulo. Creo que es el único que puede ayudar a Asa. Y ya veremos cómo puede enfrentar a este demonio. Será que también intentará llevar a Denji a la miseria recordando algunos de los aspectos más tristes y depresivos de su vida. Tal vez como la muerte de Power o Aki. Eso sería completamente desgarrador. Pero sin duda alguna si alguien ha sido miserable en su vida es Denji. Por lo que este demonio podría ser un rival bastante complicado de enfrentar. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal Edgar Iván García Leandro Valencia Alex Pilo Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Benja López Alcojo Gamers Ernesto Albornoz Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós.